Bienvenidos a Pianísimo El día de hoy les traigo un tutorial de cómo realizar arpegios sobre el acorde de do mayor a dos octavas Así que si quieres aprender a tocar el piano de esta manera No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones para más contenido como este Así que sin más ni menos, ¡comencemos! Vamos a comenzar, los arpegios son muy importantes porque muchas veces en las piezas vienen presentes Entonces vamos a practicar el arpegio sobre el acorde de do mayor Las notas que vamos a utilizar van a ser estas, solamente dos octavas Do, mi, sol, do, mi, sol y do Y luego de regreso, sol, mi, do, sol, mi, do Esto es lo que vamos a practicar Con esta digitación, digitación correcta Bien fácil Comencemos a numerar los dedos Dedo uno, dos, tres, cuatro y cinco El dedo uno va en el do central Dedo dos en mi Dedo tres en sol El dedo uno lo vamos a cruzar por abajo, el pulgar Ojo, por abajo, no por arriba Porque si no se van a equivocar Entonces vamos por abajo Dedo uno de nuevo Do Dedo dos en mi Dedo tres en sol Y dedo dos en mi Y luego de regreso Dedo tres en sol Dedo dos en mi Dedo uno en do El tres lo cruzamos por arriba En sol El dedo dos en mi Y por último el pulgar en do central Esto lo vamos a practicar muy lento Do Do Sol Do Mi Sol Do Sol Mi Do Sol Mi Do Ok ¿Todo bien? Una vez más Do Mi De esta manera lo vas a practicar varias veces hasta que te salga un poquito mejor Ahora con la mano izquierda es exactamente lo mismo solamente cambia el orden de los dedos Empezamos con el dedo cinco en do Dedo tres en mi Dedo dos en sol Dedo uno en do Central Dedo tres en mi por arriba Dedo dos en sol Y dedo uno en do De regreso dedo dos en sol Dedo tres en mi Por abajo el pulgar Dedo uno Dedo dos en sol Dedo tres en mi Y dedo cinco en do Esto lo vas a repetir de igual manera lento Y vas aumentando un poquito la velocidad Cuando logres hacer esto Empieza a juntar ambas manos lento Y así habrás logrado este arpegio de do mayor a dos octavas Síguelo practicando hasta que lo mejores Espero les haya gustado este video Bueno espero les haya servido mucho este video tutorial Recuerden ser pacientes a la hora de ensayar No se rindan y háganlo lo más, lo más, pero más despacio posible Y con el tiempo van aumentando un poquito la velocidad Para que les salga de maravilla No olvides mantener siempre tu postura relajada Y recuerden también tengo videos donde explico la escala de do mayor La postura correcta Aquí se los voy a dejar para que vayan a verlos Ah creo que es de este lado Aquí Y no olviden seguirme en mis redes sociales Como Facebook, Instagram y Tik Tok Ahí estoy muy activo Vengo así de esta manera Aquí van a aparecer Apóyame compartiendo, dando like, suscribiéndote Activando la campanita Y nos vemos en el próximo video de Bienísimo Y nos vemos en el próximo video de